Ratio, cero quintos Ciudad de México, Google sigue haciendo lo posible por destronar a WhatsApp como la app privilegiada de mensajería instantánea. Por ello, como parte de su estrategia para lograrlo, la firma de Mountain View lanzó la versión web de Android Messages, por lo que ahora los usuarios del sistema operativo móvil podrán visualizar y mandar mensajes desde su PC. De acuerdo con, de Verge, la función está comenzado a llegar a los usuarios de forma paulatina así continuará por el resto de la semana. El texto, las imágenes y los stickers son compatibles con la versión web. El sitio web de mensajes de Android permite a los usuarios escanear un código QR utilizando la aplicación móvil Mensajes de Android que crea un enlace entre los dos. Este proceso es muy similar a cómo funciona WhatsApp Web. Google también indicó que presentó otras mejoras recientes de Android Messenier, incluida la búsqueda GIF incorporada, soporte para respuestas inteligentes en más operadores y fácil copiar, pegar para mensajes de autenticación de dos factores. Asimismo, el buscador añadió la previsualización de enlaces, una de las características más pedidas por los usuarios. La app convertirá automáticamente un enlace en un cuadro donde se mostrará más información al respecto, como texto adicional, imagen y título. El Universal, LMM, 19 de junio de 18, EV.